Velasquez, tenemos el reto de canalizar y articular el descontento popular, en aras de la organización y coherencia política y social que requiere el país, el partido La Causa R inició la activación de plenos políticos siendo el Estado Aragua la sede de esta actividad en la región central, la cual agrupó representantes de Cogedes, Huarico y Carabobo en un encuentro para el debate de ideas que surgen desde las comunidades conectadas con la gente Desde La Causa R proponemos un paro nacional que canalice todo el descontento popular y que articule las diferentes manifestaciones de calle que de manera aislada vienen dándose en exigencia de una salida pronta a la Crisis, indicó el dirigente nacional Andrés Velasquez con el fin de consolidar una gran protesta nacional que ponga de manifiesto el reclamo de cada comunidad por hambre, medicamentos, precarios servicios públicos, pobreza e inseguridad Venezuela va hacia el colapso general, aseguró propiciado por un sistema que no da respuesta a las necesidades más urgentes de los ciudadanos que sume a la economía en un debacle sin retorno que afirmó Maduro no podrá superar, por lo tanto no puede gobernar Asimismo insistió que, ni enroques, ni reciclajes de funcionarios ineptos y corruptos es la solución para el infierno que viven los venezolanos Velasquez también calificó como miserables los deficientes aumentos salariales decretados por el Ejecutivo, medidas que se traducen en la nada, pues, nadie puede pensar que con menos de dos dólares alguien puede ganar Puede sortear una canasta básica que ya supera los 300 millones de bolívares, puntualizó que acciones recientes como la de intervenir mercados municipales y pretender confiscar el 70% de la producción de todos los sectores que aún sobreviven al desastre Y pagarlo a precios arbitrarios que no representan la inversión que a duras penas realiza la empresa privada para mantenerse activos solo conseguirán acrecentar el profundo caos económico y aumentar la megainflación descontrolada Andrés Velasquez fue enfático al señalar que la causa R solo construirá alianzas con aquellos que tengan una visión clara para salir de Maduro y no con quienes pretenden convivir con el régimen, siendo cómplices de sus acciones Para mantenerse en el poder, insistió en que hay que generar rutas claras para renovar la confianza de la gente y mantenerles movilizados y moralizados, para así continuar el camino de la lucha por la democracia En cuanto al crecimiento de la causa R en Aragua, manifestó su satisfacción por la integración de nuevos cuadros comprometidos con los ciudadanos a tono con lo que requiere el país promoviendo la calidad de formación de la dirigencia fieles al pensamiento de Maneiro N. Perra ha partido la causa R. Andrés Velasquez Nicolás Maduro Crisis en Venezuela Política N. Perra ha partido la causa R. Andrés Velasquez Nicolás Maduro Crisis en Venezuela